¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, así es, hay que cuidarnos mucho, tenemos efectos del sistema frontal número 26 de esta temporada, la presión atmosférica ha alcanzado hasta este momento 1031 milibares, lo normal 1012, 1013 milibares, cuídense mucho porque vamos a continuar con estas condiciones y bueno, la sensación térmica actual es de 12 grados centígrados. Bueno, para que usted no se olvide de tomarse su pastillita, los hipertensos porque dicen que les afecta los cambios en la... Excelente tarde, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, qué gusto me da saludarlos, mucho frío en este momento aquí en el sur de Tamaulipas, tal como les habíamos estado comentando desde la semana pasada, un nuevo sistema frontal estará dejando este marcado descenso de temperatura y bueno, ni qué decir de la presión atmosférica que se sigue registrando sumamente elevada. Hoy estuvimos con una presión atmosférica muy alta en el transcurso de la mañana, también en el mediodía, alcanzó 1031 milibares, ya en este momento bajó un poquito, ahorita les voy a platicar en cuanto se está registrando ya la presión atmosférica. Aquí podemos apreciar el desplazamiento del sistema frontal número 26 de esta temporada, viene cargado con una amplia masa de aire polar que es la que está generando el descenso de temperatura, descenso de temperatura significativo en gran parte de nuestro país. Aquí es la mesa del norte, centro, también hacia el oriente, occidente de la República Mexicana, prácticamente todo el país con este descenso de temperatura y esta amplia masa de aire polar que es la que le da impulso y bueno, y también la que está generando este descenso en la temperatura. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuántos días nos va a durar este descenso aquí en el sur de Tamaulipas? Por lo menos hoy, mañana y el miércoles vamos a tener mañanas y noches frías, a partir del jueves nos empezamos a recuperar pero será de una forma paulatina, en el transcurso de la tarde la temperatura máxima ya para el jueves probablemente sea de 23, 24 grados centígrados, seguirá siendo fresca pero bueno, ya no tan baja la temperatura como se ha estado registrando últimamente. Tómenlo en cuenta porque estas condiciones se mantendrán con inestabilidad en el transcurso de las próximas días aquí en el sur de Tamaulipas y bueno, el valor mínimo pronosticado para esta noche, 10, 11 grados centígrados, pero obviamente la sensación térmica puede estarse registrando menor. Esta mañana tuvimos una sensación térmica de 9 grados centígrados, entonces pues bueno, sí se va a estar sintiendo mucho el descenso en la temperatura. Ya tenemos una temperatura de 14 grados, misma sensación térmica, a las 3 de la tarde seguiremos con 14 grados centígrados, 9 de la noche la temperatura será de 12 grados, hay que estarnos fijando mucho en las sensaciones térmicas porque independientemente de estos valores, pues bueno, la sensación térmica como les decía, estará registrándose muy probablemente menor a los valores mínimos que se están pronosticando. El viento en este momento es de componente norte a una velocidad de 19 kilómetros por hora, la presión atmosférica como les decía, ya no es de 1031 milivares, sin embargo, sigue siendo sumamente alta, 1029 milivares, existe la posibilidad de que en el transcurso de estas próximas horas, la presión atmosférica todavía se registre bastante alta, así es que tómenlo en cuenta porque va a estar variando lo normal aquí en la zona, 1012 a 1013 milivares. En la porción norte de nuestro estado, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros con temperaturas máximas de 10 a 12 grados centígrados, Nuevo Laredo desciende la temperatura hasta 1 grado, Reynosa con 3, Matamoros también con 3 grados, condición de cielo parcialmente nublado y se descarta hasta el momento la probabilidad de que se registren lluvias. En Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, la temperatura máxima esta tarde 10 grados centígrados, mínima 4 grados y en el sur de Tamaulipas estamos a la espera de que se siga registrando todavía el descenso en la temperatura, como les decía, Ciudad Madero, Tampico, con valores mínimos de 10 a 11 grados, las máximas 14 grados centígrados para el día de hoy. Altamira muy probablemente se esté sintiendo un poco más el prio allá, 9 grados, la temperatura mínima, recuerde lo que les comento de las sensaciones térmicas, van a ser menores en el transcurso de esta noche, madrugada del martes, la máxima para Altamira, 13 grados centígrados, Ciudad Mante con 14 grados la máxima y una temperatura mínima de 8 grados centígrados para Ciudad Mante. Hay que cuidarnos mucho, hay que alimentarnos muy bien y también hay que abrigarnos correctamente. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo, soy Evelyn Jiménez, muy buen provecho si ya está comiendo. Hasta luego. Segunda sección de Pronóstico del Tiempo, vamos a ver cómo nos va a estar yendo estos próximos tres días aquí en el sur de Tamaulipas, en cuanto a la información del clima se refiere, como lo pueden apreciar, vamos a continuar con mucho frío. El día de mañana la temperatura mínima se está pronosticando de 10 grados centígrados, máxima 15 grados, condición de cielo mayormente nublado. Recuerden, sensaciones térmicas para las próximas horas menores, muy probablemente a las temperaturas que se están pronosticando, sobre todo los valores mínimos. Este miércoles algunas precipitaciones en el transcurso de las primeras horas del día, seguimos con frío, la temperatura mínima será de 11 grados, máxima 16 grados centígrados. Y el jueves por la tarde empezamos con una ligera recuperación, probablemente el valor máximo para ese día sea de 23 grados, la mínima todavía fresca, 14 grados centígrados. Y también algunos chubascos de carácter aislado durante las primeras horas de este día. Tomen en cuenta que los efectos del sistema frontal 26 y sobre todo la masa de aire polar, que es la que lo está impulsando, va a seguir registrándose en gran parte del territorio nacional. Esta noche vamos a tener luna menguante, el ocaso será en punto de las 6 de la tarde con 7 minutos y mañana la salida del sol a partir de las 7 de la mañana con 14 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, soy Evelyn Jiménez, que tengan una excelente tarde. Continuar con mucho frío, esperen una temperatura mínima de hasta 10 grados esta noche y la presión atmosférica muy alta. Hoy lo máximo que hemos alcanzado hasta este momento, 1031 milibares. ¿Va a continuar así? Sí, muy probablemente siga superando 1030 en el transcurso de las próximas horas. Vaya, pues cuídese mucho sobre todo.